Lo que más existía era la música de las empresas discográficas, el pop, y nosotros estábamos haciendo rock. Soy una de las cuatro personas que crearon Mandioca, la madre de los chicos. López, Sánchez, Pedro Pujó y Jorge Álvarez. Éramos muy amigos. Eran productores de rock. En la época de Honganía, eso era muy pesado. Había que tener un coraje, unos huevos de este tamaño. Eso era Jorge Álvarez, eso fue Mandioca. Siempre Jorge decía eso, que los padres no me van a querer, pero yo me voy a quedar con los hijos. Tuvo la visión de acercarse a los jóvenes porque sintió la energía. Porque en el mundo hippie no existe la edad. Amor de primavera, que anda dando vueltas. Está bien toda esa carga encima, en su ropa, en su aspecto, en el pelo, en todo, en sus proyectos. Y eso nos impregnó a todo. Cuando yo escuché a Manal, era la mística total. Era estar viendo cómo te pintaban sonoramente todos los aspectos cotidianos de tu vivir. El triste descapado... Es muy deslumbrante escuchar a Villanera Blues. Pareció... ...como extraterrestre. Blues, con una letra como dice Poliana, cantado en español. No podíamos creer, ya estamos en la radio. Es una sensación única. Cuando vino el debut de Mandioca, todos sentimos que de golpe habíamos pasado de grado. Había pasado toda esta cultura nuestra, todas estas reuniones, toda esta filosofía, todas estas ideas, este compartir que teníamos... Era tomado en serio. Alguien pensaba que esto era bueno. Todo Mafalda, todo Kino, todo Rodolfo Walsh, todo David Viñas. Eran casi 300 libros. Yo pienso que es el editor más importante que hubo en la Argentina. Cuando hacíamos Mandioca, íbamos a la librería. La pesada era mi grupo. Moris, Manal, Bosley, Miguel. ¿Qué empresario? Señor Rado Nacional, Luis Elloa. ¿Qué empresario? ¿Empresario un carajo? Yo lo que mejor hago es manejar bien el talento de los demás. Es mi especialidad. ¿Vos sos Jorge Álvarez? Sí, me dice. Sabés que hoy terminaste con la música comercial, ¿no? Ojalá tengas razón. ¿Cómo te llamas? Luis Alberto Espineta. Gózate en antigüedad para ser un nombre más. ¡Ah!